Tema obligado de hoy, caso Miki López y la conciliación con Pedro Jiménez, Sergio Carlos y Alfredo de la Cruz. No conozco a Sergio, no conozco a Pedro Jiménez, de los tres conozco a Alfredo de la Cruz, a quien de hecho entrevisté acá. Y voy a dar una lectura que no necesariamente será complaciente. A mí en particular, este tema de algunos colegas, definitivamente que tenemos que hacer distinción. Sé que Alfredo de la Cruz, cuando le toque con otro colega, será solidario. Me parece que Pedro Jiménez también será solidario, pero me queda claro que en el caso de Sergio Carlos, ese señor no conoce lo que significa la palabra solidaridad. Ahora bien, voy al tema. Jenny Berenice le dio un giro a este asunto que es cuestionable. Y digo cuestionable siendo yo complaciente con ella. Porque qué ocurre con el señor Miki López, quien se disculpó. Yo celebro que haya hecho las paces con mis colegas. Ahora bien, como dicen por ahí, el relajo con orden. Lamentablemente para don Miki López, empresario, su esposa tiene un proceso abierto. Repito, yo no soy quien para estar aquí desde esta tribuna como otros. Eso fue lo que me molestó cuando él me abordó a mí. Porque yo en ningún momento lo acusé a él de absolutamente nada. Simplemente remití o cité las palabras de su abogado. Que luego cuando fui a la prensa me percaté de que yo no estaba en ningún error. Pero el señor Miki López nunca se disculpó conmigo. Pero me importa un bledo eso también. Bueno, pues bien, entonces, como decía, el tema es que hay un proceso ahí. La magistrada, la procuradora fiscal Jenny Berenice, tiene que saber que ese señor está siendo acusado, o más bien la esposa, o tiene una investigación, se presume algo, que tiene que corroborarse en un juicio sí o no. Presunción de inocencia ante todo. Y el señor Miki López hace lo debido en defender la honra de su esposa. Porque aquí hemos olvidado, siendo objetivos, que se trata de su esposa. Y que si dicen algo de ella, lo lógico es que él se enoje. Pero bueno, señora, usted, con todo respeto, magistrada, su ministerio público tiene un proceso contra la esposa de ese señor. Ocurre que cuando usted cita a Miki López junto a los otros tres, lo que se entiende es que usted está en un proceso inicial de conciliación. Eso se puede dar. Pero la magistrada Jenny Berenice no era la persona indicada para estar ahí. ¿Y por qué no? Porque, repito, el ministerio público que ella dirige tiene un proceso contra la esposa de Miki López. Entiéndase, contra su familia. Y digo la palabra contra, que no está de más, porque lo que hace un ministerio público en todo caso es acusar. Si fuese por un ministerio público aquí y donde sea, los casos se cerrarán en el momento mismo que dicho ministerio hace la acusación. Porque esa es la naturaleza de un ministerio público. Pero existen los juicios porque hay una parte intermedia que es el sistema de justicia compuesto por jueces o por jurados. Depende del país. No. Entonces, esa parte es la que se encarga de escuchar al ministerio público y también al acusado. Y es quien va a tomar la decisión final. Pero ese es el elemento que de momento olvidó totalmente la magistrada Jenny Berenice. Fue un asunto de delicadeza. Ese giro que ella le dio, olvidando que su propio ministerio público tenía un proceso contra la esposa de Miki, es algo cuestionable. Y les diré por qué es algo cuestionable. Por lo siguiente. Una mediación dirigida por Jenny Berenice. Entiéndase que Jenny Berenice, cuyo ministerio acusa a la esposa de don Miki López está interesado en que ese asunto se vaya por la libre, en que se le busque un bajadero a ese asunto. Jenny, magistrada, con todo respeto, inadvertidamente, y sé que usted lo hizo con toda la buena intención del mundo, pero eso se puede malinterpretar. Porque ahora lo que puede quedar es que ustedes están lisa y llanamente a favor de Miki López. Porque la gestión de conciliación que ustedes han hecho, o que tú has hecho, ha provocado que Miki López salga de esto sin más inconvenientes. Como tiene que ser. Con eso no hay problema. El detalle es que tenía que darse por otra vía. Tenían que ser los abogados. Tenía que ser cualquier persona que no seas tú. Porque tu ministerio público, hija mía, tiene un caso contra ese señor, contra la esposa de él. No podía ser así. Es algo como elemental y a veces como que me preocupa ver cómo la magistrada se vuelan muchas cosas así, atento a ella. Y yo lo digo no por una crítica, sino porque me preocupa el ascenso de una figura que tiene elementos interesantes que aportar a esta sociedad, amén de las críticas que uno le pueda hacer a la misma. El caso de Jenny Berenice es un caso históricamente particular en este país. Tendríamos que sentarnos a ver bien qué mujer ha llegado a tener tanto poder en República Dominicana, al punto de que Jenny Berenice es temida. Así como Nuria Piera, así mismo es temida Jenny Berenice. Micky López le pide disculpas a los colegas de la prensa, a Alfredo de la Cruz, a Sergio Carlos y a Pedro Jiménez. Caramba, y qué bien, qué bien que hicieron las paces. Micky López reconoció que lo que estaba pasando a su familia no era culpa de los comunicadores y que por lo tanto él no tenía que manejarse con ellos en esos términos. Pero hay alguien que salió a defender a Micky López y ese alguien es un comunicador de peso que responde al nombre de Julio Martínez Pozo. ¿Y qué dijo Julio Martínez Pozo? Bueno, que todo el tiempo Micky López actuó dando la cara, que todo el tiempo Micky López actuó de frente y que cuando el problema le vino arriba, a Micky López no se le ocurrió la brillante idea de salir diciendo que fue que le hackearon la cuenta. Bueno, miren, eso es cierto. Hay que reconocerle eso a Micky López, que fue frontal, que fue honesto en todo momento. Sin dudas habrá quienes cuestionen a Julio Martínez Pozo, darle un espaldarazo a sus compañeros. Yo no lo veo así, yo lo veo al contrario. Porque desde el momento mismo que se hizo eso, ahí hay que ser en este caso justos y objetivos con Martínez Pozo, él trató de ser parte de la solución. Me estoy adelantando a todo aquel que critique a Martínez Pozo en ese sentido. En esta ocasión Martínez Pozo tiene razón porque, repito, él trató de solucionar el problema. Él y Eury Cabral conversando con Micky López, tratando de traer paz al asunto. Lo que tiene que ser, lo que debe ser. Por lo tanto, reitero, al menos en ese aspecto, Julio Martínez Pozo tiene razón. Y sé que habrá quienes dirán que Julio Martínez Pozo debió dar solidaridad a su compañero. Yo le pregunto, pero ¿qué mayor muestra de solidaridad que llamar a quien presuntamente está amenazando? Y tratar de comprometerlo para que para que no cometa una locura. Eso que hizo Martínez Pozo fue una garantía para Pedro Jiménez, su compañero e imagino que amigo también. Así que tengo que ser justo. Tengo que, como dicen por ahí, nobleza obliga. Porque él hizo lo propio. Trató de solucionar ese asunto. En este mundo de YouTube, a mí usted nunca me va a ver hablando de un comunicador o colega para bien, sabiendo yo que es un farsante. Conmigo, se lo digo desde ahora, la solidaridad para los colegas que yo sé que saben ser solidarios. Como repito, Alfredo de la Cruz. Pedro Jiménez lo intuyo. Pero ese muchacho que está ahí, Sergio Carlos, olvídense, se lo digo, ¿eh? Ese es un farsante de marca mayor. Así de simple. En ese sentido, Sergio Carlos es él y ya. Y hace bien que sea él y ya. Pero esa solidaridad que ustedes ven a veces entre, ¿qué sé yo? Que si Ramón Tolentino, que si fulano, me engano. Olvídense de eso. Ese señor, el universo es solamente, o sea, entiende que el universo gira en torno a él. Y aunque yo siento, digamos, atracción por el cristianismo, yo tengo que reinterpretar aquello de la otra mejilla, que no creo que sea lo que la gente está interpretando. Porque si usted no es solidario, lo menos que usted puede esperar cuando le toque su desgracia, es precisamente esperar solidaridad de los demás. Y ese señor que acabo de decir, Sergio Carlos, no conoce eso que llamamos solidaridad. Lotedón, el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Quimabajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Esas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis, gracias a la promoción de Lotedón y el Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos, acertando los cuatro números con tres números te ganas 50 mil pesos y si aciertas dos ganas 500 pesos. Lotedón, tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disputando a partir de compras de 300 pesos. El 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Un acuerdo de paz que traerá guerra. Sergio Carlos, Pedro Jiménez y Alfredo de la Cruz face to face con Mickey López. Tenemos que ir más allá de la noticia. Porque la pasión humana que llevó a Mickey López a cometer el error de manejarse en esos términos con tres representantes del cuarto poder es la misma base emocional que provocará mañana o pasado que otro empresario, que otro amigo del presidente o que otro político cometa el mismo error con uno, dos o tres, cuatro, cinco, seis comunicadores. Pero ¿qué ocurre? Que viendo el precedente de Mickey López y viendo como este tuvo que ceder, tuvo que echar atrás. ¿Cuál es la conclusión lógica? Bueno, que en vez de escribirle un mensaje hasta cierto punto amenazante, yo lo voy a secuestrar y le voy a dar el susto de su vida. Punto uno. Porque si voy a tener una implicación jurídica por un simple mensaje, pues bien, me voy a arriesgar a tenerla, pero dándome el gusto de sonar a ese HDP. Oigan bien, o la segunda, y yo lo voy a escribir un mensaje. Lo voy a amenazar para que entonces eso se me revierta. Yo mejor lo mando a desaparecer. Esa es la consecuencia lógica, señores, de ese acuerdo de paz, de esa conciliación que hicieron entre las partes, que tenía que ser así. Era lo mejor. Yo lo que estoy diciendo en mi rol de analista es que eso crea como precedente, obteniendo esto como precedente, crea una reinterpretación de ese tipo de situaciones, en donde en lo adelante las figuras de poder, cuando vean que uno o varios comunicadores están tomando su nombre para hacer críticas incendiarias, polémicas y cuestionantes, pues diga, bueno, pero espérate, ya yo sé que no puedo escribirle un mensaje. Ya yo sé que no puedo llamarlo porque lo que diga yo será usado en mi contra. Pues yo voy a ir hasta las últimas consecuencias y esas últimas consecuencias será una de dos o una golpiza sin que él sepa quién fue, pero me dio el gusto o sencillamente mandarlo a desaparecer. Es como el tema aquel del delincuente que cuando asalta la persona asaltada comete el error de decir, yo te conozco, yo te conozco. Frase fatídica que usted nunca debería emplear cuando lamentablemente esté pasando por ese proceso de ser asaltado. Entonces, lo que ha ocurrido ahora de manera inevitable va a crear este tipo de lógica. en donde las cosas se podrían salir de control. Naturalmente, no es algo que se pueda concluir al vuelo porque no siempre reflexionamos sobre las cosas más allá de las noticias, pero precisamente ese es el rol de impolíticamente correcto. Pedro Jiménez, Sergio Carlos y Alfredo de la Cruz, face to face, cara a cara con Miki López, llegaron a un acuerdo. Llegaron a hacer las paces. Qué bueno. Eso quedó ahí. Esa historia quedó ahí. Pero la del político o empresario que sea criticado en lo adelante y que decida no correr la misma experiencia que Miki y se vaya o decante por hacer algo más extremo, es una historia que apenas está por comenzar. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo. Parqueo. Tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 829-741-3061. Puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la avenida Rómulo Betancourt casi llegando a la Zarazota, en la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio, justo detrás de Burger King. La segunda calle detrás de Burger King valga la cuña. Ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media. 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico. Contáctanos en el 829-741-3061 y vamos allá. Los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel. Un saludo. Un saludo.